Coronel Dorrego, prepare la plaza para los juramentos. General, es mi deber manifestarle mi desacuerdo. Queda manifestado. Se está equivocando feo. Le digo que queda manifestado. ¿Cómo vamos a confiar en el juramento de 3.000 soldados entrenados? Vamos, a ver si alguno piensa como yo. ¿Existe algún precedente de esto? ¿De un ejército que libere a otro? Haga lo que le digo ahora mismo, coronel. Pero son 3.000, general. Lo van a tomar por un imbécil. Usted se volvió loco. ¡Coronel! Nos van a masacrar. Guerra es así, de que el mundo es mundo. Y la guerra no puede cambiar. Entonces cambiaremos el mundo. Y si usted tiene tanto miedo, entonces se queda acá y no viene al norte con nosotros. Haga lo que yo digo ahora mismo. Como usted diga, como usted diga, general.